¿Sabes qué es streaming? Uno, es un dispositivo que sirve para enviar información codificada en un rayo de luz a través de un tubo de vidrio o plástico. Dos, es la tecnología que une objetos cotidianos por medio de internet como radios, lámparas o lavadoras que se activan de manera digital. Tres, es la tecnología que permite consumir o transmitir contenidos en línea, sin descargarlos y en tiempo real, tales como películas, conciertos o canciones. Si tu respuesta fue la número tres, estás en lo correcto. El streaming es utilizado por plataformas de entretenimiento que ofrecen películas, series, música, videojuegos o eventos en vivo como conciertos, conferencias, encuentros, entre muchas otras alternativas. Gracias a esta tecnología, puedes acceder en tiempo real a estos contenidos desde tu celular, tablet, computador o Smart TV. Un ejemplo de la transformación digital y de la importancia de internet para el mundo.